Ahora veremos, gente, cómo se ve el pase de batalla en vídeo, ¿vale? Ahora lo veremos, gente Sí, está un poco bugueada lo de Play, a mí igual, yo he tenido que poner la Play en reposo porque me ponía que pesaba demasiado Seguimos subiendo, nueva escopeta corredera, así es cómo se ve la PAM, chicos, un F por esas PAS, por favor Todo el mundo spameando F por esas PAS, que posiblemente ya nunca más la veamos, chicos O sea, es muy posible que nunca más veamos esas PAS Quizá cuando vuelva Fortnite Orígenes, pero claro, el problema es que no sabemos si Fortnite Orígenes va a regresar, chat, en 2024 febrero O va a regresar Fortnite Orígenes en octubre, ¿sabes? Entonces yo creo que nunca más vamos a poder usar esa PAM, tío, y esa es PAS, es bastante duro Pero, fa, pasará mucho